Hoy el programa se viste de gala porque hoy recibimos a nuestra soberana Kelin Rivera, nuestra reina, modelo, empresaria, reina de belleza, ganadora del World Miss University de 2016 en Pekín, Miss Perú 2019, edición reina de reinas, representó al Perú en Miss Universo 2019 donde quedó entre las 10 finalistas. Miquelín, preciosa, gracias por venir a Sábados con Andrés. Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar contigo compartiendo esta tarde de sábado, la verdad, con todos los que nos ven, contentísimas, sobre todo compartir todo lo que fue este año, Andrés. Ha sido un año de mucho trabajo, también de mucha incertidumbre por la pandemia, pero aquí estamos. Y sobre todo decirle a Kelin Rivera, el Perú ha tenido muchísimas reinas, para mí una de las reinas más amadas, una de las reinas más queridas y sobre todo hoy van a ver los temas sociales que hizo Kelin Rivera. Decirte, Kelin, ¿cómo ha disfrutado tu año de reinado? Bueno, ha sido un año de reinado de mucho aprendizaje. La verdad, yo creo que la pandemia me dio una gran oportunidad de tener una gran facilidad de poder apoyar a quienes más lo necesitan. En ese sentido me sentí afortunada, Andrés, porque pudimos llegar a distintos lugares. Quiero comentarte también de mi ruta solidaria, que ha sido mi principal proyecto este año de reinado, que inició justo aquí en tu programa, cuando fuimos a apoyar a las personas que más necesitaban en Vía María del Triunfo. ¿Recuerdas esa vez? Obvio. Claro que sí, llevamos prazadas, víveres, en un lugar muy lejano donde casi no llega ayuda. Y sin embargo, después de todo ese trabajo que hicimos aquí en Lima, quise descentralizar la ayuda e iniciamos la ruta solidaria rumbo al norte. Fuimos a Trujillo, La Libertad, Lambayeque, Chiclayo, recorrimos todo el norte. Posteriormente fuimos a Junín, a Huancayo, a Chanchamayo, a La Merced. Y pudimos apoyar a quienes más lo necesitan, ya sea desde albergues de niños, albergues de ancianos. También pudimos llevar ayuda a la comunidad nativa del Perú. Como bien sabes, el turismo fue uno de los sectores más golpeados en este momento de la pandemia. Sin embargo, ver esa mirada de las personas con tanta ilusión de salir adelante, a mí me reconfortó muchísimo. Así que respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo he disfrutado desde esa manera, contagiándome del cariño de los peruanos, de esa alegría que sentían cuando llegábamos a ellos. Kelin, una de las preguntas personales que yo quisiera hacerte así, de lo más profundo de mi corazón. ¿Qué sientes cuando haces lo que yo hago? Ayuda social. ¿Qué te encanta? Te he visto todo el año diciendo ayuda social a los niños, a los más necesitados, a los pobres. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por esa alma? Wow, es un sentimiento inexplicable, Andrés, porque es un regocijo muy bonito. Yo siempre he pensado de que nosotros como seres humanos venimos de este mundo con un objetivo, con una misión. Y el estar al servicio, el entender que somos simples servidores de este mundo, me hace sentir afortunada, creo yo. Y haber tenido esta plataforma, por eso le estoy tan agradecida a Jessica Newton por darme la oportunidad, no solo a ella, sino también a ti, Andrés, porque me has acompañado en este año. Es más, esta corona, Reina de Reinas, es una especial, es una corona diferente, que simboliza ese año de entrega, de compromiso, de estar en constante apoyo a los demás. Y yo tengo una hoja de la corona. Así es. Obvio, yo tengo una, eso va a quedar grabado el resto de mi vida. Tengo una de las hojas de la corona, la tengo yo en un prendedor maravilloso, en un cofre especial en mi hogar. Qué bonito. Eso lo tengo y quiero agradecerle siempre a Jessica Newton por esos detalles. Keline, ¿qué se siente representar al Perú Miss Universo? Es una emoción increíble porque en la banda llevo la representación de todos los peruanos. Y sobre todo mostrar al mundo, al universo, de qué está hecha la mujer peruana, una mujer fuerte, valiente, que a pesar de los miedos que cualquier ser humano puede tener, está ese orgullo de escuchar a Perú ante toda una plataforma, ante todo un, en ese momento, no solo en vivo porque hay mucha gente ahí, sino en todo el universo, en todo el mundo. Y es un sentimiento muy bonito porque pone de mí, o sea, es decir, procuro dar lo mejor de mí en ese momento. Y es algo maravilloso. Pero ya tienes cancha porque has estado en un reinado en Pekín. Así es, esa fue mi primera corona internacional, por así decirlo. Tuve la dicha de representar al Perú en el World Miss University, donde representaron más de 80, casi 90 países. Y Perú tuvo el honor de ganar esa corona. Perú fue maravilloso, sí. Kelynn, ¿es verdad que vienes de una familia de reinas? Bueno, yo conocí a tu madre. Cuando yo vi a tu madre por primera vez, aquella vez en el Gran Maracaná, aparte de medir metro 90, tan gigante, bella, 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 ¿tu mami fue reina también? No. No, porque, bueno, tuvo la oportunidad en su momento. Ella se inclinó. Pero es gigante y bella. Sí, se inclinó más para el deporte. Ella fue voleibolista y, bueno, al final fue madre joven también. Claro. Se dedicó a nosotros. Tu hermana también bella. Sí, somos tres hermanas mujeres por parte de mi mamá. Sí. Y, bueno, Sofía, Miss Perumundo, Dela, que concursó en Ecuador y también trajo una corona al país. Bueno, esta vez no. Tres reinas maravillosas. La próxima tráemelas, por favor. Ay, yo feliz. Una entrevista de las tres reinas. Las quiero a las tres con corona. Oh, buenísimo. Acá para conversar un poco. Imagínate, familia de reinas, tres hermanas con tres coronas diferentes. Sí, la verdad que para mí tuvo un honor de tener esa guía de ellas, ¿no? Todo el tiempo. Y nada de esto hubiese sido sin el respaldo de mi papá también. De hecho, él es coronel oficial de la policía y tuvimos esa inclinación de estar al servicio desde él, ¿no? Desde muy chiquita que nos enseñó, chiquitas, nos enseñó a esto, a servir al país, a dar lo mejor de nosotras. Y ni qué decir de mi mamá, que como la conociste, pues es un amor de persona. Maravillosa. Ah, señora, ya cumplió su hija con mi plato de comida de mi... me llevó a mi casa mi adobo. De mis manos, tal cual, con mucho amor. De sus manos y de aquí un adobo caserito. Así es. Pero comí con mi pancito, maravillosa. Decirte, ¿qué virtudes debe tener una Miss Perú? Principalmente, como claro está esa confianza en sí mismo, eso es necesario. Pero sobre todo el compromiso por el país, por dar un año de su vida para servir a los demás, para aportar, porque como bien sabemos en la sociedad y más aún en el Perú, hay mucho que ayudar, hay muchas horas sociales. Y necesitas tener esa voluntad de querer ayudar, definitivamente. Y bueno, la responsabilidad y disciplina, porque es un año muy difícil, Andrés, te cuento, porque necesitas estar enfocada y como que no escuchar a tanto ruido, simplemente enfocarte en tu misión como Miss Perú. En ese sentido, una Miss Perú tiene que ser auténtica, tiene que ser real, tiene que ser esa mujer que conecte con las personas desde un tú a tú, no es una persona inalcanzable. Con el pueblo. Exacto. Con el pueblo, tú eres la reina del pueblo. Tal cual, así como puede vestir unos tacos, una corona, pues también vestir... Te entierra los zapatos también. Así es. Eso es lo que es que, Lin, y van a ver las imágenes ahora. Y hablando de reina, yo tengo acá la reina que nos está viendo, René, es la reina del mercado mayorista de Santanita. Y se llama René. Salúdala, por favor, a René, que es la reina de la zanahoria. Qué bonito, René, pues un beso, reina de la zanahoria. De la zanahoria, la agricultora más grande del Perú en zanahorias. Se llama René, la reina de la zanahoria. La reina. Salúdala, que lindo. Pues un beso grande, René, ya tendré la oportunidad de conocerte. Un beso. Vamos al mercado mayorista y vemos a René. Vamos, me comprometo, yo feliz de conocerte. Que te recuperes pronto, mi René preciosa. Solamente fue algo pasajero y un saludo grande para el chino, para su esposo, para el chino, para mi René Matos, para toda la familia. Un saludo también de cumpleaños para Gabriela Bardales en la ciudad de Iquitos, Abenzur. Todo el país está que te ve conectadísima a nuestra reina, Keline Rivera. ¿Quieren saber más de esta sencilla mujer maravillosa? Adelante, Teip. La hermosura de toda mujer es resaltada y distinguida a nivel mundial, no solo por su natural belleza física, sino por su prestancia, personalidad y por el compromiso de llevar mensajes de paz y apoyo a los diversos países que necesitan ayuda social. Esa noble acción la promueve uno de los más prestigiosos certámenes de belleza como es el Miss Universo Internacional, que cada año elige una representante de cada país para que sea su digna embajadora de la belleza, como lo tuvo en el Perú en el año 2019, la divina, elegante y glamorosa Miss Perú, Keline Rivera. Keline Rivera Kroll nació el 1 de octubre de 1993 en Arequipa, Perú. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Juan Enrique Newman, destacando por sus buenas calificaciones. Al término de su etapa escolar, ingresó a la Universidad San Ignacio de Loyola para estudiar Administración de Empresas y en forma paralela desarrolló su carrera de modelaje que la había iniciado a los 16 años. Ya inmersa en el mundo del modelaje, su belleza natural la llevó a ganar concursos como el World Miss University 2016 en Beijing, China, y el Second Runner Up en el Miss Eco 2018 en Egipto. Hola, soy Keline Rivera, les estoy feliz de anunciarles que soy candidata oficial a Reina de Reina. Luego fue seleccionada por la organización para que participe en el Miss Perú 2019, tomando una gran decisión que la llevaría a lo más alto del certamen de belleza. Incluso nuestro querido Andrés fue testigo de todo ese gran acontecimiento que la llevó a ser Miss Perú 2019. Jessica Newton, aquí en Porque Hoy, es sábado con Andrés, Jessica Newton. Finalmente aquí, después de haberte visto trabajar, porque muy poca gente sabe la pasión, el apoyo, el compromiso, pero sobre todo el cariño que he recibido de ti, has hecho que esto sea para mí una de las experiencias más lindas en la historia de Miss Perú. Gracias a mí Jessica linda, sabes que te lo mereces. Presentamos a las candidatas al Miss Perú Reina de Reina 2019. Y es el turno de invitar a la candidata número 10, la bienvenida, Keline Rivera. Miss Perú 2019 es Keline Rivera. ¡Keline Rivera! Convirtiéndose en nuestra representante en el prestigioso Miss Universo 2019. Días previos a su participación al gran evento de la belleza, nuestra querida Keline Rivera visitó el set de Porque Hoy, es sábado con Andrés para contarnos los detalles y pormenores de su viaje rumbo al prestigioso Miss Universo Internacional. Y ella fue coronada, yo tengo un trozo, un pedazo aquí en mi solapa de su corona. Miss Perú 2019, Miss Perú 2019, Keline Rivera, aquí en Porque Hoy, es sábado, fuerte. Aún tengo la emoción en mi ser de esa noche vivida y esta corona que traigo aquí, no solamente la aporto yo, sino todos los peruanos. Que yo estoy muy emocionado de haber estado, ser parte de este Miss Perú. Al contrario, de hecho, quiero aprovechar para agradecerte en representación del Miss Perú, de Jessica Newton. Nosotros más que nadie hemos visto cada detalle, el esfuerzo, el amor y la pasión que has puesto para que esa noche se haga lo mejor posible. Está aquí nuestra Miss Perú, Keline Rivera, aquí en Porque Hoy, es sábado con Andrés. Maravilloso, mi Keline, preciosa, fuerte, fuerte. ¡Guau! Es la cola, 10.000 pétalos de flores. Imagínate qué belleza, ¿dónde se va este traje? Al Miss Universo 2019. ¡Guau! Al Miss Universo. ¿Va a representar al país? A representar al país con nuestra bella Miss Perú, Keline Rivera. ¡Aquí preciosa, mi reina! Gracias, Andrés. Para mí es todo un honor y una gran responsabilidad llevar este traje. Lo llevo con mucho cariño, con muchísimo respeto, porque estoy mostrando la cultura, las tradiciones de mi país. ¡Y qué mejor en el Miss Universo! ¡Gracias! ¡Keline Rivera, Perú! Ya en el mismo certamen, donde se reúnen las mujeres más bellas del mundo, nuestra querida Keline Rivera llegó a sobresalir y encantar, logrando ubicarse entre las 10 mujeres más bellas del Miss Universo internacional. Lo que más me apasiona es encontrar ese potencial que tengo en mí para poder ayudar a otros, porque no hay nada más bonito que ayudar y estar en servicio. Su gracia y belleza no solo es motivo para captar la atención de todo el país, sino sus grandes deseos de ayudar a los que más lo necesitan, como lo demostró casi un año después, yendo al programa para mostrarnos toda la ayuda social que pudo realizar, con ese gran espíritu de colaboración al más vulnerable. Debido a la pandemia, nos ha podido realizar muchas cosas que tenía ya planeadas en su reinado. Y efectivamente, es así cuando nace la voluntad y el deseo de trabajar con las personas que más necesitan. Hola Andrés, estamos llevando ayuda al Asentamiento Humano San Gabriel Alto. Y este es el lugar donde 60 familias se reúnen y se organizan para poder hacer sus almuerzos, su desayuno, su cena. Apenas tienen una olla, como podemos ver aquí. Hola Lucía, hola Soledad, soy Keline Rivera y conocemos la realidad que están viviendo ustedes. Por eso junto al Miss Perú, al programa Sábados con Andrés y algunas empresas que se están sumando, queremos aportar y poder construir un comedor popular aquí para que ustedes se beneficien. Vemos que este virus no distingue de raza, de color ni de estrato social. Ha atacado a todos por igual. Vemos que los más vulnerables necesitan de mucha ayuda. Mi labor como Miss Perú no solo fue el representar a los peruanos a nivel internacional, sino de trabajar por el Perú. Y demostrar que unidos podemos lograr grandes cosas. Es momento que ahora los peruanos sumemos puertos y trabajemos juntos. Este año, la bella Keline tuvo que entregar la corona a la nueva Miss Perú 2020, no sin antes cumplir la promesa que le hizo a nuestro conductor un año atrás. Y peña, porque ella es de Arequipa, me ha dicho, ¿ah? Claro que sí. Nos vamos a ir a comer el adobo. Adobo con su pan de tres puntas, Arequipa. A ver, padre, ¿qué te han traído? Nuestra Miss Perú en mi hogar. Antes y después de la corona le dije en mi programa, quiero adobo arequipeño. Pero pensé que me iba a llevar a comer, no. Ella lo ha preparado. Te amo. Ay, yo te gracias más bien, Andrés. Una pequeña muestra de toda la gratitud que tenemos nosotros. Mi misión no termina aquí. Me siento muy satisfecha y digna de concluir una etapa maravillosa en mi vida, en torno a mi querida. Hoy en día, la corona ha llegado a pasar a manos de la nueva Miss Perú, Yannick Maceta, quien ahora tendrá el grato honor de representarnos en el importante evento Miss Universo Internacional, teniendo como consejera y asesoramiento a nuestra bella Kelynn Rivera. También Yannick Maceta se coronó como Miss Perú. Ella aboga por los niños, trabaja en contra del abuso infantil. Dice que representa a la nueva mujer peruana fuerte, segura de sí misma. Está dispuesta a seguir trabajando con Kelynn Rivera, que es la reina anterior, que se va a mantener como su consejera para continuar con el programa llamado La Ruta Solidaria de Apoyo a los Afectados por el COVID-19 en Perú, que es lo que decía. Este año que acaba ha sido de muchos retos y mucha ayuda social por parte de nuestra querida e inolvidable Miss Perú 2019, quien con constancia y mucho trabajo comunitario estuvo presente en diversos lugares dando mensajes de solidaridad. Por eso, en todo momento, se fue ganando el respeto y el cariño en muchos lugares donde dejó no solo su voluntad, sino un nombre bien ganado como nuestra gran representante de la belleza peruana. ¡Ella es Kelynn Rivera! Mi reina de reinas, bella, preciosa, ¿qué sientes al ver todas estas imágenes? Mucha emoción y sobre todo gratitud, Andrés. Gratitud porque nada de eso hubiese sido posible sin un equipo maravilloso que conté en este año, junto a Luti Lobatón, una persona que ha gustado. Un abrazo grande para Luti. Sí, que detrás de todas esas imágenes estuvo él ahí apoyándome constantemente. Sí, Luti, Jessica. No solo él, Maritza Mendoza también. Maritza. Hoy el traje de Maritza Mendoza. Así es, este traje rojo hermoso. Las reinas de reinas solamente, no eres reina si no llevas un traje de Maritza Mendoza. Tal cual. Es verdad. O sea, es un sello. Y ahora en instantes va a estar Maritza Mendoza con 10 reinas más aquí en Porque Hoy es sábado con Andrés. Así que anote los trajes de novias que van a ser realmente espectaculares. Kelin, ¿cómo tomaste la noticia de que vas a ser consejera de la actual Miss Perú? Pero antes, la actual Miss Perú me ha mandado un mensaje que lo tengo grabado. Adelante, por favor. Quiero verlo. Hola, Maritza. Saluda a Janice Goceta en Miss Perú 2020. Tu gran corazón y tu bondad es algo que siempre he mirado de ti. Y no veo la hora de trabajar contigo para poder llevar ayuda a los que más lo necesitan. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyar a las reinas peruanas. Hoy por problemas de salud no voy a poder acompañarte en tu programa, pero espero visitarte muy pronto. Te mando muchos besos, muchos abrazos y bendiciones. Janice, por supuesto, de que vamos a hacer cosas juntos como lo he hecho con Kelin. ¿Cómo es Janice, nuestra actual Miss Perú? Es una mujer maravillosa. Aprovecho de mandarle un saludo y un beso grande. Janice, deseo que te recuperes muy pronto. Ella, como ya lo dijo en el video, está un poquito delicada, pero se reincorporan nuevamente a sus actividades el martes, miércoles. ¿Cómo es que dos reinas se juntan para trabajar juntas? ¿Tú vas a ser asesora de Janice? Así es. Esa noticia me dio Jessica el momento que yo pensé que ya iba a terminar mi reinado. Me sorprendió gratamente diciendo que voy a acompañarla con la experiencia que yo he tenido con el Miss Universo. Pero lindo, ¿no? Sí, muy bonito. Lindo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Diferente, Andrés. Y sabes que en realidad esta corona es totalmente diferente a las del Miss Perú. Por eso Janice tiene la corona como Miss Perú actual y ella es la que va a reinar durante todo este año. En cambio, la que yo porto ahora es la corona reina de reinas, que en su momento Jessica va a ver oportuno ya hacer el pase a la siguiente. Y por lo pronto yo voy a poder apoyar a Janice en todo lo que necesite, asesorándola. Claro que Jessica es la experta ahí, pero de lo que pueda apoyar, Janice, tú me tienes ahí para todo lo que tú necesites, sabes que va a ser así. Y nos vamos juntos como equipo por esa corona del Miss Universo. ¿Qué consejo le darías a todas las reinas que recién empiezan? ¿Qué consejo les darías? Principalmente que sean ellas mismas, que lo disfruten, que siempre miren al lado de donde están, porque al lado siempre hay un equipo tras de ellas. Y la gratitud es algo que debe acompañarlas en cada momento. Desde la persona, los maquilladores, los vestuaristas, absolutamente todos quienes llegan a conocer van a formar parte de este camino. Y no olvidarse de eso principalmente, de ser gratas, de disfrutar el camino, de dar lo mejor de sí, porque dejas de llamarse por su nombre propio si no se llaman Perú. Y eso es algo maravilloso que nunca se repite. Lo que siempre ha sufrido Jessica Newton es de que había a veces mala suerte con las reinas, con las mises, un escándalo detrás de ella inoportuno. Yo viví en carne propia como Jessica, se golpeaba la cabeza y entraba en un estado de depresión cuando le fallaba alguna reina. La vi muy deprimida muchas veces porque sus reinas son sus hijas y como a ti te trata como una hija. ¿Cómo llevaste el reinado de este año? ¿Cómo le podrías decir tu educación, el saber llevar una corona, el saber ser soberana de una reina de nuestro país para el mundo? ¿Qué le dirías a todas las que van a entrar a este concurso, cómo deben llevar una corona y el nombre del país muy alto, el Perú? Mira Andrés, yo todo eso lo resumo con tres palabras. Amor, respeto y mucha responsabilidad. Porque es amor por la banda, por el equipo, por el Perú, hacia Jessica. Respeto también, por supuesto. Y estar dispuesta a trabajar durante un año con total responsabilidad. Eso es indispensable porque todo eso resume los valores, los principios que se inculcan desde casa. Y por eso es importante una mujer que quiera tentar la corona del Miss Perú, que se prepare previamente. Es necesario que tenga estudios, pienso yo, porque de alguna manera te dan esa oportunidad de abrir tu mente hacia otras oportunidades más y dar lo mejor de ti durante tu año reinado. Así que bueno, mi consejo básicamente sería ese y que disfruten. Me encanta cómo hablas, cómo estás tan bien preparada, que no te voy a preguntar quién es Confucio. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, preciosa. Gracias por venir a Sábados con Andrés. No me despido de ella todavía, quédate porque vamos a ver a nuestra Maritza Mendoza. Claro que sí, pero antes de eso, agradecer a Garry, quien todo el año está, no solamente a mí como reina, sino a todas las reinas de Jessica. Las modelos que han venido hoy también, las deja siempre lindas con ese talento maravilloso que tiene. Gracias Garry, gracias Garry, espectacular. Y bueno, todo el equipo que está atrás de ti. Muchísimas gracias Garry, sí, por ahí lo he visto a Garry. Gracias Kelin por venir, gracias por mi adobo, mi adobo arequipeño que me lo preparaste con tus propias manos, me lo devoré todo. Gracias. Me quedó hasta el día siguiente, obvio, porque me diste un buen pídex. No te he devuelto el pídex, ya te lo voy a mandar. Tranquilo, lo que sí me encantaría también Andrés, algo que aprendí de ti, de Jessica, es toda esta perseverancia que se necesita para alcanzar los sueños. Y como dije en mi video, cuando culminé esta etapa de que mi misión no termina aquí, aún hay mucho por trabajar por el país. Y esa perseverancia que me enseñaron ustedes de poquito, de paso a paso lograr cosas, es que se está logrando cristalizar el comedor popular, las donaciones en otros lugares también del país. Así que me encantaría invitarte para que formes parte de las clausuras de cada una de esas obras. Vamos, vamos, vamos. Tú sabes que yo soy Casos Sociales, vuelo, donde me diga la reina, vamos del brazo. Buenísimo. Y ahí nos embarramos los pies como lo sabemos hacer, recorrer todo el Perú. Hoy sí estamos vestidos de gala, pero nosotros somos realmente de pueblo total, una reina del pueblo. Y lo ha constatado las imágenes de Keling, que se va a todos los conos a repartir comida a los más necesitados. Y ahí la acompaña porque hoy es sábado con Andrés. Gracias por venir Keling y quédate porque viene el gran desfile de todas las reinas de Maritza Mendoza. Adelante con el Rile Internacional.